Vamos a charlar para derfe.ar con la diputada nacional del Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad, me refiero a Romina de Pla. Romina, gracias por atendernos. Andrés Batistela, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, sesión caliente hace un par de noches en relación al presupuesto 2023 y hubo algunas críticas al Frente de Izquierda por algunos votos. Bueno, la abstención en general, el articulado en lo que respecta a ganancias para el Poder Judicial. ¿Por qué decidieron votar de esta forma, Romina? Bueno, mirá, yo creo que lo primero que hay que decir es que justamente festejaban en el entorno de Sergio Massa haber introducido un artículo que era este en relación al tema del Poder Judicial para distraer un poco la atención del presupuesto que se estaba aprobando, ¿no? Un presupuesto que nosotros hemos rechazado integralmente, un presupuesto de ajuste al servicio de los reclamos del Fondo Monetario Internacional, que el único rubro que realmente crece en materia de partidas es el servicio de deuda, ¿no? Y entonces, en función de esto, realmente un presupuesto que utiliza no solo la reducción de partidas en términos reales, sino la inflación calculada a la baja como un mecanismo de licuación de salarios, de jubilaciones, que es uno de los objetivos centrales, mientras hay un festival de subsidios a distintos sectores patronales. En ese marco, en el rechazo a este presupuesto, hubo algunos artículos polémicos, uno era este donde se planteaba que todos los integrantes del Poder Judicial sean incorporados en el pago de ganancias, en ese sentido nosotros hicimos un planteo muy claro, somos partidarios de que jueces y funcionarios sin carrera judicial paguen ganancias, pero no estamos de acuerdo en que nuevos empleados y empleadas sean sumados a un impuesto que, con un título progresivo, se ha convertido en lo contrario, en la medida en que más y más trabajadoras y trabajadores son los que están alcanzados, porque incluso como los pisos no se suben a tiempo, reiteradamente, compañeros son alcanzados cuando logran superar un poquito la línea de pobreza. Entonces, ¿no se resuelve una injusticia con otra? Algunos decían, bueno, pero otros trabajadores pagan ganancias. Sí, justamente, nosotros reclamamos la eliminación del impuesto a la cuarta categoría, por eso hemos hecho una propuesta concreta el día de la sesión. En relación al tratamiento en particular, propusimos que el artículo 100 incluya solamente a jueces y magistrados sin carrera judicial, y excluya a trabajadores y trabajadoras. Y en ese punto hubiéramos votado y hubiera salido favorable, porque seguramente hubieran sumado no solo los votos del frente de izquierda, sino también los del propio frente de todos que no votaron este artículo, que son unos cuantos diputados y diputadas. Entonces, en ese sentido, fuimos muy claros, porque además somos claros de que hay que hacer una reforma mucho más de fondo sobre el poder judicial. Ahora, el tema de impuesto a las ganancias, de eliminarlo para la cuarta categoría, ¿hay algún proyecto presentado en el Congreso al respecto? Sí, por supuesto, un proyecto del frente de izquierda, que hemos presentado hace tiempo, y que venimos insistiendo en que se trate, al igual que otros proyectos que tienen que ver con el aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, y también de registración de todos los trabajadores que no están registrados, para terminar con el fraude laboral, que significa no solo el trabajo en negro o no registrado, sino también el monotributo, que en muchísimos casos está ocultando una situación laboral, de trabajadores que ya están en relación de dependencia, pero que no son reconocidos como tales. Por eso, además, hicimos este planteo con la autoridad de ser los que hace rato venimos planteando esta eliminación del impuesto a las cuartas categorías, y en ese sentido, bueno, hemos sido consecuentes con este planteo, pero además en el marco de un presupuesto que es un festival de subsidios a los distintos sectores patronales, ¿no? Por ejemplo, Romina, para ahondar un poquito en esto. Bueno, mirá, el propio gobierno llamó la atención en una separata sobre algún rubro llamado gastos tributarios, que son los gastos tributarios, es todo aquello que el Estado deja de recaudar por perdones de impuestos a distintos sectores. Entonces, ahí tenés un poquito de todo, pero el grueso de esos gastos tributarios tienen que ver con impuestos que no se le cobran a, sobre todo, a sectores patronales, en relación a qué? A, por ejemplo, aportes patronales que no pagan, porque vos sabés que todas las empresas que toman un nuevo trabajador tienen hasta un ciento monto de salario, toda una parte que no pagan impuestos, los aportes patronales para jubilaciones y obras sociales. Exenciones impositivas de todo tipo que hay en relación a empresas que dicen tener algo que ver con la innovación tecnológica y científica, cuestión que hemos cuestionado porque justamente hemos marcado que en nombre de esto se hacen todo tipo de estafas. Y así podemos seguir enumerando, pero aparte ahora el gobierno lo ha puesto muy en evidencia porque hicieron una separata de la cual no tocaron un nada, ni un milímetro. Entonces, bueno, es realmente un tema muy claro, toda la reducción impositiva que tienen las petroleras que trabajan en Vaca Muerta. Es impresionante la magnitud de esas exenciones impositivas. Entonces, lo que sigue aumentando en la recaudación del Estado es el IVA, que es el grueso de la recaudación, y justamente el importo a las ganancias en la cuarta categoría, mientras cae, por ejemplo, la recaudación por impuesto a los bienes personales, que son realmente bienes de aquellos que tienen un patrimonio personal cuantioso. Entonces, bueno, ahí se ve cómo cada vez más y más la clase capitalista, los sectores patronales son completamente parasitarios del Estado, y los que los sostenemos somos los trabajadores ocupados, desocupados, jubilados y jubilados, que pagamos el IVA, ¿no? Claro. Romina, para ir cerrándote, vuelvo un ratito al tema del Poder Judicial. Yo ayer grababa una editorial y decía, opinión mía por lo menos, que me parece el poder más oscuro de la República, de los tres, y el Frente de Izquierda, ¿qué opina en torno a cómo modificar esto, si es que están de acuerdo en qué es el poder más oscuro, como estoy expresando en este momento? Porque cada vez que se quiere hacer algún tipo de reforma sobre el Poder Judicial, bueno, sectores de poder, de algún lado u otro, digo, por diferentes líneas ideológicas, lo terminan frenando. Bueno, el Poder Judicial está totalmente sometido a los grandes poderes económicos y también a los lobbies políticos. Recordemos que el Poder Judicial es nombrado, los jueces y los funcionarios, por la designación de los distintos bloques políticos que integran el Senado y que integran también el Consejo de la Magistratura, con lo cual no hay ninguna independencia, y en ese sentido nosotros somos partidarios y hemos presentado proyectos al respecto de que el Poder Judicial tenga una reforma realmente profunda. ¿A partir de qué? De que jueces y fiscales sean electos por el voto popular. A partir, obviamente, de cumplir ciertos requisitos. No es que cualquiera puede ser electo en estos puestos, pero sí que aquellos que cumplen los requisitos se puedan postular y puedan ser elegidos. Y también que puedan ser destituidos si no cumplen con los criterios y las normas que están vigentes. Porque si no, también tenemos una situación de una discrecionalidad total. Y lo vemos en relación a la rapidez con la que, por ejemplo, salen a respaldar distintos sectores, reclamos de distintos sectores patronales y la lentitud con la que intervienen, por ejemplo, en relación al trabajo no registrado, a los jubilados que tienen las jubilaciones más liquidadas, a las situaciones de violencia hacia mujeres y diversidades. Entonces, también la destitución no puede ser una prenda de cambio, como vemos en el Consejo de la Magistratura, que permanentemente también es una suerte de negociación alrededor de a quién le aplican o no las penalidades del Consejo de la Magistratura, sino que tiene que ser claro y destituidos claramente con un procedimiento rápido en materia de aquel que no cumple la normativa vigente. Romina de Plata, agradecemos por tu tiempo. Es muy amable, como siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Chau, chau. Chau.